¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Como lo saben, en Call of Duty Zombies tenemos infinidad de mapas a lo largo de su historia, con cada juego que ha salido desde World of War hasta el innombrable Vanguard. Hemos tenido diversos mapas, pero entre todos estos juegos con zombies existen esos mapas que se distinguen por ser los mejores, así que hoy les diré los que a mi consideración son los mejores mapas de cada Call of Duty Zombies y no solo los de Treyarch, sino que también estarán juegos como Infinite Warfare, Exo Zombies y World of War 2, para que el video quede más completo. Entonces abarcaremos desde los inicios de zombies, es decir, World of War, hasta Vanguard. No incluiré Modern Warfare 3 porque es un mundo abierto y pues técnicamente eso no cuenta como mapas señores. Por supuesto ya hice este video, pero del otro lado de la moneda, diciéndolos que a mi consideración son los peores mapas de cada Call of Duty Zombies, así que si quieren verlo se los dejaré en la descripción junto con toda la música que utilizaré en el video. Así que bueno, ya con todo esto claro, podemos darle inicio a este videote. Claro que yes, The Risk tiene que estar aquí, es por mucho el mejor mapa de World of War y cerró con broche de oro el juego Prueba de Zombies que luego se convertiría en algo tan importante para Call of Duty, al menos en esa época, porque actualmente lo tratan solo como un modo de juego más de relleno en lugar de lo respetado e increíble que era en Black Ops 1, 2 y 3. Pero bueno, ese no es el caso. Así que volviendo al tema, The Risk fue un mapa trascendental incorporando cosas como el pack a punch, los monos bomba y por supuesto el prototipo de lo que luego evolucionarían a los easter eggs. Y claro, no me podía ir de este mapa sin hablar de su hermosísima canción Beauty of Annihilation que le da la cereza del pastel a este mapa. Es una muy buena excusa para subir de rondas toda una tarde entera sin aburrirte. Así es amantes de Moon, aquí se encuentra nadie más que Kinover Totten. Es un mapazo, trajo los Nova 6, la poderosísima Thunder Gun y como no, una de las mejores canciones jamás creadas. 1, 1, 5, 1, 1, 5. Es de esas canciones que te hacen querer desvivir zombies a toda costa cuando la pones. Algunos dicen que Kino está sobrevalorado y yo creo que sí, pero solo un poquito, solo un poco. Y no tengo nada contra Moon, pero si estamos hablando de sobrevalorados, ahí está pintado ese mapa. Pero bueno, Kino será siempre ese mapa para subir rondas por excelencia en el modo, al igual que pueblito de Black Ops 2. Kino siempre será la vieja confiable si quieres pasar el rato. Y por supuesto, a mi consideración, el mejor mapa que tuvimos en toda la temporada de Black Ops 1. Pasamos al legendario Black Ops 2 y les seré sincero, Moff the Dead se me hace un poco más divertido que Origins, pero las cosas como son. Si nos ponemos técnicos, Origins le gana a Moff, pero por poco, porque siempre he pensado que estos dos mapas están algo parejos. En fin, Origins implementó los míticos bastones elementales, el temible Panzer Soldat que a todo somber nos dejó pesadillas, ese pinche robot zombificado, los morteros, los puños y sin dudas su easter egg es también uno de los mejores jamás hechos. Cuando entras al mapa y empieza la intro con Avenged Sevenfold de fondo, mientras vemos a los últimos y masacrar a cada zombie en el campo de batalla, es simplemente épico, vaya. Y también es igual de épico tener a robots gigantes caminando por todo el mapa en medio de una guerra. Si es verdad que Origins es tardado para iniciar una partida por el hecho de conseguir y a su vez mejorar los bastones, pero una vez tengas esto, el mapa se volverá muy divertido. Así que Origins, el mejor mapa, no solo de Black Ops 2, sino de todo Call of Duty Zombies hasta la fecha. Música Antes del legendario Black Ops 3 tuvimos unos zombies por parte de Sledgehammer en Advance Warfare, y bueno, la verdad no fueron la gran cosa, pero si vemos cual mapa se destaca en este juego, sin dudas sería Descent. Me parece un mapa bueno, y además en este mapa fue la primera vez, ojo, la primera vez, en donde tuvimos una batalla final contra un jefe. Aquí fue donde iniciaría esa idea de tener una batalla final en zombies, que luego se usaría mucho en Black Ops 3. Descent tiene un easter egg algo tedioso, como casi todos los mapas de exos zombies, pero tiene algunos pasos divertidos e innovadores, como el paso ese del parkour, ese me parece muy divertido. Y bueno, pues a mi consideración, este mapa Descent está incluso mejor que Outbreak de este mismo juego, y como lo sabrán, Outbreak es bastante sólido, así que mejor mapa de exos zombies, Descent. Llegamos al juego Leyenda, que revolucionó el modo zombies, y marcó un punto y aparte en la saga. En este juego yo destaco Descent Drag y Goroth Grovy. Pero si valoramos originalidad, pues como lo vemos, Deraizen es un Origins 2.0, fusionado con un Moon y un Mob de Death por las cabezas de los dragones, haciendo una clara alusión a los perros ferberos de Mob. Y bueno, pues prácticamente, Deraizen es una fusión de todo eso, haciéndolo un fanservice. Igual si no tenemos eso en cuenta, Goroth Grovy le sigue ganando. Goroth Grovy, a mi consideración, es el mejor mapa de Black Ops 3. Es uno de esos mapas que son épicos, incluso sin jugarlos, solo con ver su cinemática inicial, sabes que va a estar bueno el mapa. Y su easter egg es un buen desafío. Además, sin hablar de su épica batalla final contra Nikolai y las cosas que regresaron en este mapa, como la mítica PPSH, que no la volvimos a ver desde World at War en Deraiz, también implementó la Raygun Mark III. Y bueno, pues es por esto que Goroth Grovy se merece todo esto. En su momento, la comunidad Zomber odiaba a los zombies de Infinite Warfare. Ya luego nos dimos cuenta que no era tan malo y al contrario, era uno de los mejores modos zombies jamás hechos. Y solo por no ser de Treyarch, nos dejamos cegar por un buen tiempo y casi dejamos en el olvido a un mapa increíble que fácil y batalla con varios mapas de Treyarch. Y ese es nada más que Zombies in Spaceland. Es un mapa muy divertido, tiene un easter egg bueno. Y bueno, la batalla contra el alien si está bien difícil, prepárate para perder varias veces en ese punto. Pero en fin, había que agregarle algo de dificultad al mapa. Sus colores son hermosos, la estética de este mapa también es buena. Nunca tendremos otro mapa de zombies en un parque de diversiones, creo. Y eso lo hace aún más especial de lo que ya es este hermoso mapita que infravaloramos tanto, pero que hoy en día le tenemos a precio. Shadow Wet Throne o el Trono Sombrío me parece el mejor mapa de World War 2. Me gusta el diseño del mapa y como siempre, la queja que tengo en este mapa es que se centran en un solo paso para hacer el easter egg y ese paso es conseguir las armas cuerpo a cuerpo. Algo que sí me gustó mucho fue el camuflaje secreto que pusieron en este mapa. Se ve bien bonito y esos gestos se agradecen mucho. En pocas palabras, un mapa espectacular y pese a no tener una batalla final, sigue siendo el mejor a mi consideración. Volvemos con los zombies de Treyarch y ahora nos situamos en Black Ops 4 y a mi consideración EX o 9, como lo llamen ustedes, me parece el mejor mapa de Black Ops 4. Y en serio, este es un señor mapazo. Debemos dar por hecho que este mapa es el más divertido para jugar en Black Ops 4. Cuenta con una localización buena, o sea, es un fucking coliseo de batalla antigua de tiempos griegos. Tiene un buen easter egg, la batalla contra el elefante también es increíble y su arma especial, el escorpión, está decente. Antes se me hacía mucho mejor, pero la detallé más y pues está decente la verdad. Así que por esto EX se me hace el mejor mapa de Black Ops 4. Y bueno, este lugar me lo pueden discutir con Dead of the Night porque a mi parecer estos dos mapas están bien parejos, pero al final me decidí por EX porque tiene una localización más buena a mi consideración. Llegamos con el último juego, Cold War Zombies. Y aquí elijo a Mauer der Toten. Este mapa es una de las últimas joyitas que nos han dado en los últimos años en cuanto a mapas de zombies se refiere. Tiene una de las mejores ambientaciones jamás hechas de zombies. Tiene un arma especial tan buena como la Cerberus que va destrozando a los zombies que se le crucen. Tiene un easter egg buenísimo. La incorporación de Klaus es buenísima y casi no falla en nada porque el gameplay de Cold War de por sí también ayuda a ser más divertido de lo que ya es este mapa. Así que mejor mapa de Cold War Zombies y merecidísimo Mauer der Toten. Así que bueno señores, espero les haya gustado el video. Recuerden que me pueden dejar su opinión en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. ¡Suscríbete!